hola que tal gente de youtube les voy a hacer un nuevo video gente les traigo la solución a jeffrenea del id este vale 35 mil monedas únicamente es una carta baratita tiene stats regulares osea es buena para ser mseo pero me parece que hay jugadores mejores que el incluso otros normales como en esta liga como draxler, sarabia y ya que seguimos en nuestros especiales tapajet, scream, me parece que se queda corto en algunas stats buen punto que tenga el 4 de skills pero aún así se lo quieren hacer no está mal no pide mucho el sbc pues es un sb barato nomás que 12 lift que pide pero no pide media muy alta es media 83 en portería comenzamos con david soria el portero español este jugador vale 800 monedas únicamente en xbox y 700 en play lateral derecho vamos a usar al fantasmita andrés iniesta buscar andrés andrés iniesta 1800 monedas en ambas consolas el defensa central es borja iglesias borja iglesias en media 83 2100 monedas en xbox 1800 en play el otro jugador que vamos a colocar como central es paul lópez paul lópez 2000 monedas en xbox 1800 en play lateral izquierdo vamos a poner al señor ruffier stefan ruffier 4800 monedas en xbox 4400 en play el medio centro defensivo es el señor y ya ramendi y ya ramendi y ya ramendi 3500 en xbox 2500 en play medio centro por la otra parte si que hermón y ahí vamos a buscar a monedas monedas en 1400 en xbox 1000 en play vamos a buscar al otro jugador que es campaña campana campana este campaña que no para entonces este otro no no se campaña en su carta y de media 83 14500 monedas en xbox 12500 en play vamos a buscar al extremo izquierdo que es el señor hoy arzabal michael arzabal 1500 monedas en xbox 1800 en play delantero centro el señor álvaro morata 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 2500 monedas en xbox 2300 en play y por extremo derecho es el señor pedro pedro vale 1200 monedas en xbox y 1200 en play el mismo precio con esto cumple tenemos el sbs gente dejen su like comenten y los que se parecen más vídeos gente no olviden seguirme en twitter y twitter que está en la descripción bueno en twitch vaina buscarme como bizgard y hasta el próximo vídeo es